Las autoridades lograron apropiar un contundente golpe a la banda delincuencial local reducto del clan Úsuga, dedicada al homicidio y delitos conexos en el puerto de Buenaventura, donde se produjo la captura de alias Pineda, cabecilla de dicha banda. Luego del trabajo investigativo, se logra identificar y establecer a cada uno de los integrantes de esta estructura delincuencial dedicados a la ejecución de homicidios, generando la comisión de otros delitos como desaparición forzada y extorsión en el puerto de Buenaventura. Es de anotar que alias Pineda está señalado en más de 10 investigaciones penales, donde al parecer les indicarían alrededor de cuatro homicidios en la modalidad de desmembramiento. Cabe recalcar que esta estructura delincuencial se encontraba diezmada teniendo en cuenta que en el mes de febrero se capturaron a siete sus integrantes, quienes tenían su principal accionar criminal en los barrios El Cambio y Alfonso López Pumarejo de la Comuna 12 de Buenaventura. El capturado fue dejado a disposición de autoridad competente por los delitos de concierto para eligir agravado con fines de homicidio agravado, desaparición forzada y extorsión. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Emocionados por esta entrega, se mostraron los primeros 17 beneficiarios que hoy tienen vivienda propia, gracias a la gestión de diferentes entidades y la alcaldía de Río Frío, quienes les devolvieron las ganas de reír y soñar. Y le doy gracias a Dios que me cumple mi sueño porque la verdad que tengo una hija, unos nietos muy preciosos y un hijo, pues por ellos es esta lucha tan importante de tener hoy en día mi casa. Y le doy gracias a todos por mi casa. ¿Cuánto tiempo esperándola? Mucho tiempo. ¿El alcalde qué dice? Bien, estamos avanzando con la gente más necesitada, con los que realmente fueron los damnificados. Es muy satisfactorio entregarle a personas que realmente se les hace necesario tener una vivienda digna como a Gloria en este momento. Que Dios la guarde, la bendiga y le siga prestando la salud y la vida con capacidad mental y física para que disfrute de la vivienda. Cuéntanos usted cómo perdió su residencia, porque ahora hace parte de esta reubicación. En la ola invernal, pues perdí mi casa, perdí todo lo que tenía allá en los estrechos, yo en los estrechos y yo perdí la casa, quedé sin nada. Entonces, pues ya gracias a mi Dios bendito, pues ya el gobierno nos ayudó y nos va a regalar esta vivienda. ¿Cómo se siente? Muy feliz y muchas gracias a todos, primeramente a Dios y a todos ustedes que nos ayudaron para esta vivienda. ¿Qué será lo primero que va a hacer ahora que la hora? Pues sentíme muy feliz, porque pues, no la, pues uno, hace muchos años estamos esperando esta vivienda y gracias a mi Dios bendito, pues ya se nos va a cumplir el sueño, ya, de entrar a ella y poderla habitar, ya, muchas gracias a ustedes y a todos y primeramente gracias a Dios. 17 beneficiarios, 17 familias que podrán disfrutar nuevamente de una vivienda digna. Con la información regional llegamos al final de CNS Noticias Central, a ustedes mil gracias por preferir periodismo con responsabilidad a través de este informativo, usted se informa con la verdad. Que estén bien, remisión del mismo, 12 del día, el próximo sábado y el lunes, si Dios lo permite, en nuestra primera emisión informativa, 6 y 30 de la mañana. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.